Muy buenas tardes. Les saluda Miura el Cuaresma. Bienvenidos a una nueva edición de Mediodía de Darío Noticias. Les invitamos siempre a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a activar la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios para seguir informados de las noticias veraces y objetivas. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó a los Estados Unidos de cometer genocidio contra Nicaragua al imponer sanciones injustas a funcionarios de la dictadura. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó a los Estados Unidos y a la Unión Europea de cometer genocidio contra Nicaragua al imponer sanciones injustas a funcionarios de la dictadura durante la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas este 13 de junio. Iván Lara Palacios, ministro asesor de Ortega para Políticas y Relaciones Internacionales, aseguró que las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea a funcionarios de Ortega solo representan un mecanismo de injerencias y la vulneración de la autodeterminación de los pueblos, indicando que ambos bloques usan la fuerza como una herramienta de poder blando contra Nicaragua y una docena de países más. Las medidas coercitivas no son herramientas inocentes de poder blando. Matan con las balas en la guerra, matan de hambre, matan por falta de medicamentos y están dirigidas a infligir deliberadamente las condiciones de vida de una población para provocar su destrucción física total o parcial, y esto se llama genocidio, afirmó así Lara Palacios. Añadiendo el asesor orteguista que tanto Estados Unidos como la Unión Europea ejercen mecanismos prohibidos por la Carta de la ONU y que las sanciones no solo están dirigidas a los colaboradores de Ortega, sino que afectan la economía del país y están dirigidas a derrocar gobiernos. Nicaragua y China regeneran relaciones diplomáticas y anuncian su nueva ruta marítima comercial. En un intento por fortalecer sus lazos comerciales, la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua ha anunciado la apertura de la primera ruta marítima comercial entre China y Nicaragua. Este acontecimiento, presentado como un hito histórico por las autoridades nicaragüenses, conecta el puerto de Tianjin en China con el puerto de Corinto en Chinandega, Nicaragua. La iniciativa impulsada bajo el paraguas del reciente Tratado Libre de Comercio entre ambos países representa un esfuerzo por diversificar las relaciones comerciales internacionales de Nicaragua en un contexto de creciente presión política y económica por parte de las potencias occidentales. Ante esto, el economista Marco Aurelio Peña advierte sobre los riesgos de una dependencia desequilibrada en las relaciones comerciales con China, comparando la situación con la experiencia de Costa Rica, el país aún mantiene una balanza deficitaria. Este análisis sugiere que aunque la nueva ruta marítima podría fortalecer la infraestructura y el comercio específico de proyectos como el aeropuerto internacional, Punta Huete es poco probable que tenga un impacto transformador en la economía nacional en el corto plazo. Integrantes de la unidad sindical magisterial denunciaron que delegada del Minet receta despidos a quienes no apoyen el partido del régimen orteguista. Integrantes de la unidad sindical magisterial denunciaron las constantes amenazas de despido que aseguran son extendidas constantemente por la delegada del Ministerio de Educación del Minet del Distrito 1 de Managua, identificada como aura real contra docentes de diferentes colegios públicos. Explicaron que las amenazas ocurren especialmente contra docentes que se niegan a participar de actos políticos organizados por el Frente Sandinista, en coordinación con directores de los colegios y políticos de la zona. Los docentes expresaron a la unidad sindical magisterial que ya no aguantan las humillaciones y malos tratos de dicha delegada, que incluso cuando los amenaza con despido les afirma que quien les paga es la Rosario Murillo, en referencia a la vocera de la dictadura en Nicaragua. A su vez denunciaron que una de las principales quejas de la delegada está vinculada a casos de estudiantes que reprobaron años escolares y les recuerda a los docentes que deben apoyar a los alumnos. Quieren que regalemos notas aunque sepamos que el chavalo no sabe nada. Incluso es importante que se sepa si los docentes reprueban a los chavalos. La misma directora se encarga de aprobarlos, restando autoridad públicamente a los maestros, denunció así uno de los docentes que conversó con la unidad sindical. En otras informaciones, la alcaldía de Managua advierte sobre una interrupción de energía eléctrica en sectores cercanos a la pista Juan Pablo II. La construcción de la ampliación de la pista Juan Pablo II ha traído inconformidades para algunos capitalinos que habitan cerca de los tramos de construcción. El desvío del transporte urbano colectivo fue solo el inicio del desorden y el estrés que viven algunos ciudadanos de Managua. A esto se le ha sumado la suspensión de energía eléctrica que la alcaldía de Managua informó a través de su sitio web, indicando que se estarán realizando interrupciones temporales de este servicio en sectores cercanos al tramo de la pista Juan Pablo II este viernes. Interrupción temporal del servicio de energía eléctrica en el tramo 1 de la pista Juan Pablo II. La alcaldía de Managua informa fecha viernes 14 de junio, horario desde las 8 de la mañana a 4 de la tarde. Se lee así en el post publicado. Las zonas afectadas serán el barrio El Pilar, La Esperanza y su anexo, y la plaza Julio Martínez y sectores cercanos. Autoridades de la comuna han estimado que la construcción de esta ampliación de la pista Juan Pablo II tendrá una duración de tres años, por lo que se vaticina de que estos problemas de agua potable, energía eléctrica y desorden en las paradas del transporte urbano colectivo, perduran durante este mismo tiempo. A última hora cancelan concierto de Cristian Nodal en Ecuador, tras amenazas de la detonación de un explosivo en el lugar de la presentación. Veamos. A continuación. El concierto de Cristian Nodal en Ecuador fue suspendido a última hora, tras amenazas de detonar un explosivo en dicho lugar. Cristian Nodal y Ángela Aguilar llegaron a Ecuador porque el cantante debía ofrecer un concierto en aquel país y hasta fueron recibidos por el alcalde. Sin embargo, hace unos momentos se dio a conocer que hubo una amenaza de bomba en Machala, Ecuador, y el cantante no podrá presentarse. Los medios de comunicación locales mencionaron que las autoridades recibieron una advertencia de que habría un artefacto explosivo en la zona, por lo que los asistentes tuvieron que obedecer las indicaciones de la policía y abandonar el recinto. Los reportes también indican de que ellos se encuentran bien y las autoridades pudieron descartar la presencia del objeto supuestamente explosivo. Expertos de la NASA alertan que en los próximos meses habrá una explosión cósmica, determinada como única en la vida. Un raro estallido de luz que proviene de una estrella muerta conocido como Nova ocurrirá entre junio y septiembre en la constelación de Corona Borils, también llamada Corona del Norte. El raro estallido de luz proveniente de una estrella muerta será visible desde la Tierra en lo que los científicos han denominado un evento único en la vida. Las estrellas que causarán este fenómeno son una enana blanca y una gigante roja, conocidas conjuntamente como Estrella Titán, un sistema binario situado aproximadamente a 3.000 años luz de la Tierra. Este fenómeno sucede cuando la enana blanca acumula material de la gigante roja, hasta alcanzar una presión y temperatura tan altas que provocan una explosión termonuclear. Este evento ofrece una oportunidad única para entender mejor la estructura y dinámica de explosiones estelares recurrentes, la capacidad de observación de imágenes de rayos gamma y la nueva herramienta en astronomía de rayos X. La capacidad de polarización del XB proporcionarán la perspectiva sin precedentes sobre el ciclo de vida de estos sistemas binarios y los procesos estelares que los alimentan. Hemos llegado al final de esta edición. Te invitamos a seguirte informando visitando nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como darío medios-in. Seguinos en nuestra cuenta en X como arroba darío medios.nic. También estamos en TikTok como Darío Medios Internacional. Estamos en Facebook como Darío Medios. O bien puedes visitarnos en nuestro sitio web darío medios.com. Ha estado con ustedes Miura El Cuaresma y te esperamos en nuestra próxima edición estelar. Pasen muy buenas tardes y un excelente fin de semana. ¡Gracias!